Fuimos los primeros en llegar esta mañana al sitio de concentración de la Selección Colombia. Pacientemente aguardamos por una respuesta y de a poco empezaron a llegar los otros medios, mientras los huéspedes del hotel se sorprendieron al saber que el tricolor nacional estaba allí. Estamos aquí celebrando una boda de unos amigos muy queridos y salí esta mañana y vi que estaba el bus y me dio mucha alegría verlo. Pero ahora que me has dicho voy a estar buscando el fin de semana entero. Después, entre los pocos hinchas apareció uno muy especial, el pequeño Santiago Cruz es bogotano, pero desde hace varios años pertenece a la cantera de héroes y no quiso regresar a la capital sin la ilusión de conocer a sus ídolos, especialmente a James Rodríguez. Sí, señor, estoy esperando que salgan para verlos, para conocer también a James, que vengo desde ayer, a ver si me puede regalar un autógrafo o una foto y estaría pues muy feliz si lo logro. Si no lo logro, pues igual toca seguir insistiendo hasta lograrlo. Y también contó por qué llegó a Envigado. Yo estoy ahí en Canteranos hace siete años, en Bogotá. Allá salió James, salió Quintero, salió Matasurí, salieron varios educadores y yo estoy allá hace siete años. De allí, del Intercontinental, partió Colombia con los jugadores no inicialistas hacia el Polideportivo Sur para la primera sesión de entrenamiento a puerta cerrada, mientras los titulares permanecieron en el hotel para hacer trabajo en el gimnasio. Los seguimos en todo su recorrido, que transitó la avenida 33 y luego la regional hasta llegar a Envigado, a la casa de Yasser Asprilli y John Hader Durán, de donde salieron hace muy poco estas dos promesas de nuestro fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!